buenas estamos aquí de nuevo y explicaremos qué es híbrido y la diferencia con nativo vale bueno como todos sabéis las aplicaciones móviles siempre han tenido bueno desde el lado del punto de vista de los desarrolladores siempre ha habido aplicaciones nativas con desarrollo con los lenguajes de cada plataforma y siempre ha existido también la posibilidad de crear aplicaciones con tecnologías no nativas o no del de cada plataforma y se utilizando pues desarrollo desarrollo web como son html c6 javascript esta última el uso de estas últimas tecnologías es lo que nosotros definimos como desarrollo híbrido de una aplicación ya que utilizamos el desarrollo de web para tecnologías móviles no vale y aquí es donde podemos empezar a un poco a diferenciar esa ya esclarecer un poco la pregunta de qué es híbrido para decir que es híbrido primero tenemos que conocer bien que es nativo nativo simplemente decimos que algo es nativo cuando esta aplicación está desarrollado en el lenguaje de esa plataforma en el caso de android pues tenemos dos tipos de lenguaje a día de hoy nos permiten desarrollar esa aplicación nativa como pueden ser code link y java vale y en el caso de ellos pues también todavía conviven dos lenguajes aunque uno ya digamos que ha ganado en la batalla porque está desarrollado por la propia compañía que es swift y también con gente que hay algunas aplicaciones todavía desarrolladas en ese lenguaje aunque ya son las menos porque ya sabéis que apple siempre tira un poco tira un poco hacia ellos y en la app store prefieren tener todas las aplicaciones con su ya que es un lenguaje está pensado para sus móviles y para su para su desarrollo vale entonces desde el punto de vista de optimización la verdad que es este es el este tipo de desarrollo es el más recomendado no para sobre todo para aplicaciones que tengan un uso muy extensivo del hardware del dispositivo por ejemplo aplicaciones de videojuegos que vayan a usar mucho más ram mucho más mucho más gpu de de nuestro móvil o por ejemplo una aplicación de mapas que tengan la geolocalización que vaya a usar mucha cpu no porque al final todas estas aplicaciones al final la optimización va a ser mayor la optimización de batería la optimización de carga de los datos a la hora de llamar una un endpoint etcétera aparte la experiencia de usuario para ti va a ser mucho más bonita pero eso no quiere decir que las aplicaciones híbridas se queden en un segundo plano sino que esto hay que verlo como como la oportunidad de de hacer otro tipo de aplicaciones más pensadas pensando en otro tipo de criterios no bueno un poco las ventajas de hacer un inconveniente de hacer un desarrollo nativo evidentemente lo que ya hemos comentado pues el rendimiento aparte de hacerlo nativo tendremos muchos más recursos nativos del sistema y tenemos que depender de plugin ya creados por terceros etcétera aparte de no depender de terceros para hacer uso del sistema de todo tipo de cosas del sistema inconvenientes pues si estamos desarrollando una aplicación de negocio tenemos una startup y estamos haciendo la aplicación de negocio pues tenemos que mantener multitud de lenguajes y eso acarrea tener varios sueldos no tener un desarrollador de android un desarrollador de ellos y a lo mejor si necesitamos una aplicación web pues un desarrollador web por lo tanto tenemos que tener mucho personal y cada personal con un salario acorde a su conocimiento vale esto también implica también mayor tiempo de desarrollo porque porque al final tenemos que desarrollar en tres plataformas diferentes tenemos que pensar con la edición crece de tres plataformas diferentes y todo esto va un poco en detrimento del del producto también depende es verdad que que todo depende de momento en el que el producto se encuentre pero si estamos despegando y somos una startup va en detrimento de nuestro producto bueno lo que ya comentaba antes mayor número de desarrolladores y aparte es verdad que cada vez cuesta más encontrar buenos desarrolladores de nativos no porque bueno la gente ha optado mucho más por el desarrollo web y y vemos más aplicaciones web por ejemplo slack no que tiene sus aplicaciones web y y también tienen las móviles pero si te fijas la móvil no es una aplicación nativa o podemos decir que no es nativa completamente por eso muchos desarrolladores han dejado lo nativo porque hay menos oportunidades de trabajo que en desarrollo web y lo que hace que a las empresas les cuesta un poco más encontrar desarrolladores nativos bueno que es híbrido ya sabemos que es nativo pero que es híbrido pues híbrido es una aplicación que se ha desarrollado con tecnología web como hemos comentado antes de 5 css o javascript estas aplicaciones se empaquetan en un paquete que simula ser nativo lo realmente llama a un web view vale que que nos permite al final que nuestra web que está hecho con desarrollo web o sea nuestra aplicación web que está desarrollada con estas tecnologías web podamos usarla como si fuese una aplicación nativa haciendo uso por ejemplo de las app stores para poder instalarlas usar componentes nativos con diferentes plugins etcétera aunque lo bueno de esto es que este desarrollo que hemos hecho para nuestra aplicación también podemos usarlo en nuestro navegador o usando una pwa no que veremos más adelante qué significa esto de pwa progresive web app pues son las ventajas inconvenientes de este tipo de desarrollo bueno en principio no necesitamos tener tres tipos de desarrolladores sólo con desarrollador un desarrollador web pondremos crear los tres tipos de aplicaciones para ios android y web vale un diseño común entre plataformas aunque si es cierto que con ionic concretamente podremos tener esas pequeñas diferencias entre ellos y android de estilos pero también es verdad que muchas aplicaciones queremos que tengan un diseño común para que él esa persona tenga la misma experiencia tanto en ios como en android y aparte bueno como al tener un solo un solo tipo de lenguaje podemos ir mucho más rápido para desarrollar en las tres plataformas ya que con un solo desarrollo tendríamos tres tipos de plataformas diferentes vale y bueno los inconvenientes ciertamente las aplicaciones de ididas tienen un mayor consumo de recursos ya que están en un web view tenemos que hacer una primera llamada para cargar para cargar nuestra aplicación y después esa aplicación cargar los dos diferentes datos por tanto es verdad que la experiencia de usuario disminuye un poquito los plugin nos aportan cierta complejidad en el desarrollo y algunas veces no funcionan del todo bien o tienen bugs ya que es una capa sobre otra capa y algunas veces nos toca tocar un poco más de en las tripas de esos de esos plugins y en lo que se hace en lo que hace esa complejidad y otra cosa negativa es que dependemos de otro framework otras librería terceros y no podemos y no no podemos usar cosas del sistema nativo como tal en ese mismo instante entonces eso puede ser que algunas veces sea esa diferencia con lo nativo y algo negativo de estas aplicaciones y eso es todo